Muchísimas gracias Ministerio Totaxi Juvia Dios Enseguida Cordero de Dios Atixia Pacha Getsemaní Juvia Tercera provincia de Jotopaxi Ministerio Toro Totaxi Juvia Yanivari Juvia Yanivari Juvia Yanivari Juvia Yanivari Juvia Yanivari Seramikán Enseguida Cordero de Dios Música Y luego viene a Chichapacha Música 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 Décimo quinto aniversario Y así celebramos juntos Música A una sola voz Música 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 De audio y video De ministerio Las misioneras Con el álbum titulado El regreso a tus pies Año 2024 Tercer iglesia Halloween ¡Muy! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Amén! ¡Gracias por ver el video!